Calma, niña, calma, del silencio nacerá tu voz. Calma, niña, calma, de tus miedos nacerán tus fuerzas, más amables, finas, raras. Calma, niña, calma, de lo simple nacerá el amor. La caricia que te sana. Calma, niña, calma, el camino nacerá ante vos, andando perdida y descalza. Calma, niña y calla, que en silencio hablan las flores, las sonrisas. Que en silencio oís tu propia calma. Calma, niña, 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 calma.